Era un guapo sin grupo Me engrupió ya de entrada con su mucha carpeta y su charla descarada Pero al fin una tarde revolí la chancleta y emprendí la disparada Ya que lindo me dejó, yo infeliz el tiburón Encontré la trampa abierta y caí como un ratón A su lado fui desgraciada, pero también me divertí Me dio muchas cachetadas, pero también me hizo reír Y no estoy arrepentida Porque debe la mujer aprender a tallar Y si hoy manllo bien la vida Se lo debo acreditar al que me hizo debutar Era un guapo sin grupo Si no estaba en cafúa, era pura carapoda Para el laburo era malo, pero en cambio era pura Para los naipe y para la viola Cuando había carreras, palpitaba las fijas, ubicaba en la perrera Si ganaba, si ganaba, agro, festín, metafarra y restaurar Si perdía me fajaba, yo era un tigre muy bacán Era bruto y mano larga Si retobar me la intenté, pero en horas muy amagas Igual que un padre pa' mí fue Hoy coqueta y pelechada Me entristece recordar que será del bacán Que con mano bien templada Supo regularme el tren Y hacerme Y hacerme una mina bien No te pierde No te pierde No te pierde